1994 es el año mágico de segundo romance consigue entrar directamente en la lista de los top 200 del billboard colocándose en el número 29 el puesto más alto alcanzado por un álbum de habla hispana la preproducción del disco se llevó a cabo en villamiconos méxico ideas propuestas selección de canciones y nuevos arreglos se desarrollan aquí durante la primera parte del proyecto se monta el estudio de grabación en casa de luz miguel para poder trabajar al nivel del mar tras haber sido productor en su anterior trabajo aries es coproductor de segundo romance participan con él juan carlos calderón armando manzanero y kiko cibrián este último realiza la dirección musical de todo el proyecto como compositor le agradezco infinitamente me pone en contacto con su público como hombre lo admiro mucho por su organización por la dedicación que tiene para su trabajo y como ser humano lo admiro y lo respeto más le mando un abrazo y un beso por lo buen amigo y por lo buena persona que es por ese bonito luís miguel que existe detrás del gran artista lo de la suerte hay que deseárselo a la gente de segunda fila miki es un cantante de primera fila de primerísima fila creo que es un gran disco que miki se lo merece es un disco de boleros creo que antológico creo que va a durar muchos años este disco a great voice is a great voice you know there's a certain quality that people have when they're a star they say one word and you know exactly who it is you know there's some people who can sing great but you don't you know it doesn't have that character doesn't have a star quality and with miki he opens his mouth and right away it's like wow fue un reto pero creo que todos los discos han sido un reto siempre es un reto en hacer un disco como me imagino hacer una película como imagino hacer una obra con gente tan profesional como como armando como juan carlos como kiko y como las gentes que me acompañaron el ingeniero paul maquena craig todos los que estuvimos dentro del estudio y todos los grandes músicos que estuvieron con nosotros esto la verdad se hizo mucho más fácil ha sido realmente una sorpresa para mí ver la reacción del público y la reacción de la gente cuando han oído las nuevas canciones que ni siquiera saben todavía no las conocen pero sin embargo las conocen de hace muchos años y al oír mi versión he sentido que hay una respuesta muy muy bonita de parte de ellos